Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les quiero dar la bienvenida esta tarde a un conversatorio muy importante sobre la igualdad de género desde la niñez. Quiero agradecer por la invitación que me ha hecho el CIPINA, la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Agradecerle a Ricardo Bucio por esta invitación. Mi nombre es José Luis Caballero y yo actualmente dirijo el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Me parece que es un tema de la mayor importancia y en el que en este país hemos reparado poco, ¿no? Todo lo que ha digamos rondado al crecimiento, a la crianza en los roles de género y también con dos mandatos introyectados en las niñas y niños de manera muy fuerte. Una cosmovisión patriarcal, ¿no? que es un gran lastre que tenemos en nuestro contexto societario y una construcción adultocéntrica y que implica que los niños tengan, digamos, esa tensión toda la vida de asumir ciertos roles de género, ciertas posiciones de poder, ciertas violencias en contra del sexo distinto, cierta cosmovisión en torno a llegar a ese objetivo de los adultos, de las personas adultas que van haciendo una niñez pues que va girando en torno al sufrimiento y a la falta de libertad como nos ha tocado a muchas generaciones. Me felicito además y felicito a quien nos acompaña y también además quiero decir que este es un día muy especial para mí en lo personal porque hoy, Juan José quizá también pues lo tenga ahí en la cabeza, hoy se conmemoran cinco años de la muerte de Pedro Cerolo. Pedro Cerolo para mí ha sido uno de los grandes líderes cívicos del siglo XXI, un humanista, un tipo comprometidísimo en España que ayudó muchísimo para fomentar una cultura de paz, de diálogo, de conciliación que hizo mucho por el colectivo LGBTI desde una perspectiva de paz, de encuentro, de diálogo, ¿no? O sea, esa frase que lo ha, digamos, caracterizado que caracteriza a quienes hablan de él cuando dice usted, usted me dice a mí que yo no puedo caber en su mundo, pero en su modelo de sociedad, pero usted sí va a caber en mi modelo de sociedad, ¿no? Un gigante de los derechos humanos, un gigante de la diversidad y de la lucha contra la discriminación y me parece muy pertinente hacer un recuerdo suyo y me parece muy pertinente hablar de igualdad de género desde la niés en esta fecha en que conmemoramos y lo recordamos a cinco años de su partida. A mí me emociona y me enorgullece mucho. Y pues para hablar de estos temas, de los legados de género patriarcales, adultocéntricos, pero también sobre cómo nos vamos a poder conducir en este reto de sociedad al que estamos tratando de acceder con una nueva visión y quizá con el matiz de lo que tenemos en el mundo como especie. Están con nosotros cuatro especialistas y les agradezco, las voy a presentar en la medida que les dé la palabra una breve semblanza de su trayectoria importantísima. Y esta primera, digamos, ronda es de diez minutos. Yo me tomaré la libertad de poner un cartoncito cuando falten dos y luego el tiempo para que nos compartan su experiencia. Entonces, sin más, vamos a empezar con Mónica Orozco. Bienvenida, Mónica. Ella es investigadora del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, maestra en estadística y actuaría, sus áreas de profesionalización comprenden los temas de pobreza, desarrollo, género, uso del tiempo, empoderamiento económico de las mujeres, mecanismos de focalización, planeación, monitoreo y evaluación de políticas sociales. Ha impartido cátedras en el ITAM y en Flaxo México, además que está en Genders, que nos estaba platicando ahora de esta asociación civil. Diez minutos, Mónica, para escucharte. Muchísimas gracias, José Luis. Primero que nada, pues agradezco mucho la invitación y felicito también el enfoque de CIPINA para encontrar un panel balanceado con perspectiva de género, lo cual creo que hay que seguirlo señalando porque todavía tenemos, es común que no veamos representación mixta en los paneles y les agradezco mucho esta invitación y además el poder compartir con los colegas que también van a exponer. Quisiera, si me puede ayudarnos, yo no veo la presentación desde acá, ahora, sí, preparé una presentación muy breve en la que me voy a centrar básicamente en tres aspectos de lo que es el enfoque de bienestar y movilidad social desde la infancia basado pues en un enfoque no solamente de igualdad de género, sino de igualdad en otras dimensiones. Siguiente, por favor. Voy a tocar estos tres temas. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de las capas de la desigualdad. Tenemos ciertamente diversos aspectos en los que la desigualdad se manifiesta y yo me los voy a englobar durante la presentación en tres grandes grupos que son la desigualdad social, que tiene que ver básicamente con uno de los aspectos de las mediciones que mejor conocemos en México y que tienen que ver con la pobreza, con las mediciones que desarrolla oficialmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y ahí dentro de ese marco con el trabajo conjunto que Concipina también ha hecho el Coneval para que contemos con información desagregada para las infancias. En segundo lugar, están estas otras dos dimensiones que tienen que ver con el territorio y el género. Yo me voy a centrar ahora mucho más en la parte social y en la última de género, pero sí me gustaría dejar como invitación a tener en mente que estas desigualdades son muy evidentes cuando las vemos en el territorio mexicano. No es lo mismo el norte del país o el centro que el sur, en donde los niveles de pobreza son muchísimo mayores y también el acceso al ejercicio de derechos es desigual. Entonces, teniendo eso en mente, me gustaría proceder a hablarles del siguiente punto de manera genérica. Los aspectos relacionados con el bienestar y la movilidad social tienen justamente que ver no solamente con la situación actual de niños, niños y adolescentes, sino con los efectos que la situación en la que viven, en la que los niños y niñas tienen su origen, tienen después a lo largo de la vida. Sí, en la edad escolar, en la edad adolescente, pero posteriormente en la juventud y en la edad adulta. Y me gustaría hacer algunos puntos a lo largo de la presentación. Y en tercer lugar, voy a comentar sobre las políticas de Estado que se relacionan con mecanismos para reducir la desigualdad en estas tres capas que estoy mencionando, pero que también inciden en el presente inmediato sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes y a futuro en sus posibilidades de movilidad social y de logro en distintas dimensiones de vida. Estas políticas de Estado, que no políticas de gobierno, son políticas de Estado justamente porque requieren no solamente de las acciones gubernamentales, sino también de la, el trabajo de todos los sectores de la sociedad para poder consolidarse. No bastan pues acá los aspectos normativos, los aspectos presupuestales, ni los aspectos de diseño de políticas desde gobierno, que son desde luego fundamentales, pero tienen que ver también con lo que como sociedad queremos construir para las niñas, los niños y los adolescentes. Y de eso voy a hablar un poco hacia el final de la presentación. La siguiente, por favor. Muestro aquí algunos datos, les decía respecto al tema de pobreza y acá lo que podemos ver son, vamos, cada una de las barras representa el número en millones, establecido en millones de personas para la primera infancia, la infancia, las infancia, lo que se considera como básica y adolescentes, ¿no? En cada uno de los tres grupos de barras. Y aquí lo que podemos ver son diferencias de género, ¿no? Que están dadas, podemos decir que diferencias por sexo en esta es agregación, pero en realidad tienen un trasfondo que son de género también. Y podemos ver que mientras que en la primera infancia existe una brecha en donde un mayor número de niños varones que de niñas, alrededor de 200 mil más, se encuentran en condiciones de pobreza, 3.2 millones contra 3, pero después vemos cómo hacia la adolescencia esta brecha no solamente se cierra, sino se revierte. Y esto tiene que ver con algunas condiciones que son estructurales, ¿no? En términos de cómo se conforma la población, pero también tienen que ver con una serie de situaciones que son construidas a lo largo de la vida y en donde a partir de la adolescencia los niños varones empiezan a enfrentar una serie de riesgos sociales que lo que hacen es experimentar, ¿no? Que en la estadística nacional y en el comportamiento de la población se observe una sobremortalidad masculina generalmente asociada por estos riesgos. Es por eso que vemos, ¿no? En la parte derecha, un poco más de un número mayor de niñas, adolescentes que de niños en situación de pobreza y esto tiene que ver con esa situación de origen. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a ver es algunas dimensiones del bienestar que inciden a su vez sobre la movilidad social. Tenemos a nivel de las mediciones oficiales dos muy importantes dimensiones que integran la pobreza multidimensional. La salud y la nutrición y la educación. Y aquí en la gráfica lo que podemos ver son los rezagos educativos que Coneval calcula para distintos grupos de las infancias. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que a nivel de la primera infancia hay más de 800 mil niños y un número cercano a 735 mil niñas que carecen de acceso a la educación escolarizada. Estamos hablando de nivel preescolar reconocido por la Secretaría de Educación Pública, a la vez que si nos concentramos en la población adolescente, pues también podemos identificar ahí un importante rezago. Esto, quise poner esta gráfica porque en materia de educación escolarizada, si bien podemos ver estas brechas y si bien hay una, toda una política de estado estructurada en torno a la educación, no necesariamente es lo mismo cuando hablamos del acceso de la primera infancia, ya no llegamos a la educación, sino a los cuidados iniciales. Y por eso tengo acá marcadas las políticas, bueno, la dimensión que tiene que ver con los cuidados y que a su vez se relaciona con un conjunto de políticas. Y si vamos a la siguiente gráfica, podemos ver una serie de datos que no necesariamente están contabilizados en la medición multidimensional de la pobreza, que no son estrictamente concebidos como derechos universales para niñas y niños y que tienen que ver con la posibilidad de acceder a una guardería o una estancia infantil. Aquí la gráfica lo que nos muestra es el porcentaje de madres trabajadoras que sí pueden acceder a un servicio de cuidado de guardería por la vía de la seguridad social. Y fíjense los enormes contrastes, mientras que en la población de mayores ingresos, que es el de SIL 10 hasta la esquina derecha de la de la gráfica, 35% de las madres tienen derecho a una guardería por la seguridad social. Si nos concentramos en la parte izquierda de la gráfica que concentra los de SIL es 1, 2, 3, fíjense que el porcentaje es inferior al 2.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos segmentos grandísimos de la población que carecen de este tipo de accesos y que limitan los derechos de niñas y niños a los cuidados. Y esto es muy relevante porque recientemente acabamos de tener una serie de modificaciones al artículo tercero constitucional que justamente lo que hacen es buscar garantizar el derecho en este segmento de la población. Entonces esto que nos muestra la gráfica nos da una idea del tamaño del reto. Si solamente 2.5% de las madres trabajadoras tienen este acceso, bueno, entonces quiere decir que 97% de los niños que están en este segmento no van a tener posibilidad de acceso. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera se construye, se interrelaciona lo que es la condición de origen de los niños en su etapa de infancia muy temprana. Hay una serie de situaciones que impiden la garantía de los logros que se traducen en aspectos como malnutrición, abandono escolar, pero más adelante en embarazo temprano y también en múltiples violencias que empiezan desde muy temprano, que inciden sobre las posibilidades de logro educativo y también sobre otras dimensiones que más adelante en la vida las y los jóvenes pueden alcanzar. La siguiente, por favor, es porque estoy básicamente terminando. No sé si me escuchan porque creo que no se mueve la pantalla, pero bueno, básicamente respuesta a este tipo de desigualdades. Guarderías, estancias, escuelas de horario empleado, pero también toda esta serie de mecanismos. Gracias por ver el video. Sí, perdón que me interrumpe. Mónica dejó de escucharse y espero que podamos retomar para concluir porque este tema pues de lo que estoy diciendo de la mayor importancia sobre las brechas de la desigualdad social, territorial de género, la pobreza en rezago educativo, pues tiene una mayor, digamos, un mayor énfasis en etapas tempranas y lo que los índices de Coneval y todo el dato, digamos, en términos de datos que estaba compartiendo con nosotros Mónica y su propia reflexión tendría que ver con un impacto directo en primeras infancias para, digamos, ser de mayor calado en la perspectiva de la desigualdad. La desigualdad tiene un acento peculiar en estas áreas en las que Mónica nos estaba comentando y que me parece a mí una reflexión que amerita una reflexión profunda sobre hacia dónde tendríamos que acudir e insistir en este tema, sobre todo a partir de que ella nos decía, pues hay una reforma al artículo tercero de la Constitución y de muchos ámbitos de la política, se están haciendo intersecciones en este país para solventar ese modelo de tanta desigualdad en términos de pobreza, sobre todo para niñas, niños y adolescentes. No veo que Mónica pueda haya retomado, ahí estás, pero ya te oyes, ¿verdad? Ah, perdón. Entonces, no es que quisiera haber asumido tu ponencia nada más en lo que te conectabas, discúlpame. Ya estamos sobre el tiempo también. Sí, solamente, José Luis, muchas gracias. Solamente para concluir, sí me parece de la mayor relevancia este recuento que tú haces, tenemos esta modificación al artículo tercero constitucional, ¿no? Este, reciente, que justamente lo que hace es buscar garantías para las primeras infancias y yo aquí enuncio tres tipos de políticas que son fundamentales en esta dimensión, que son estimulación temprana, guarderías, estancias y fortalecimiento, ampliación de la cobertura de preescolar, en la que los niños y las niñas pequeños con mayores rezagos sociales, ¿no? En donde prevalece más la pobreza, tienen menos acceso, las escuelas de horario ampliado, pero sobre todo quiero destacar aquí que necesitamos políticas mucho más certeras de prevención del embarazo infantil y adolescente que nos lleven a su erradicación. Y eso solamente se puede hacer a través de mejorar cualitativamente la educación y la formación en derechos humanos, igualdad, inclusión, sexualidad y todas estas otras perspectivas que son indispensables y que no necesariamente tenemos consolidadas en nuestro sistema educativo. A mí me gustaría decir que muy a la par de los incrementos de cobertura que nos hacen falta en algunos espacios, es indispensable abordar esta visión. Eso es una tarea pendiente y eso se lo debemos a los niños y a las niñas y adolescentes de México si queremos reducir todas estas condiciones que son sumamente lacerantes y que dan lugar no solamente a la pobreza, sino a un conjunto de violencias para esta población. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Mónica. Ya había comentado, grosso modo, y con este cierre maravilloso que nos invita a reflexionar sobre los temas que tenemos de frente en todas estas áreas en donde la infancia está teniendo, digamos, pues un punto de infravaloración, diríamos, en la política pública en perspectiva de pobreza y perspectiva social. Voy a darle la palabra a Yair Maldonado Sama. Él es el coordinador de posicionamiento público en género y desarrollo de GENDES, una organización de la sociedad civil que es de verdad muy importante en este país. en la Ibero le debemos diagnósticos de acompañamiento de una gran importancia en los temas de género y hemos, pues yo soy testigo también de primera mano de un trabajo tan importante que hace GENDES en estos temas. Él es internacionalista y maestro en desarrollo con enfoque social y humano. tiene experiencia en temas de masculinidades, derechos humanos, violencia de género, entre otros. Y lo escuchamos, te escuchamos, Yair, estos diez minutos en tu primera intervención. Muchas gracias, José Luis. Y reitero un agradecimiento al CIPINA también por su invitación y por su apertura a la inclusión de todas estas temáticas y de una diversidad de abordajes también que enriquece la política pública y la colaboración Estado, sociedad, civil, gobierno y distintos actores. Si me pueden apoyar de su lado para proyectar la presentación, por favor, empiezo rápidamente. Voy a compartirles nuestra última guía metodológica realizada o enfocada para las poblaciones jóvenes y no necesariamente para explicarles de qué se trata, sino para abordar cuál es la manera en que nosotros tratamos los temas que nos competen. La siguiente, por favor. Antes de ello, vamos a repasar. Les voy a presentar rápidamente la guía. Se llama Nos Cuidamos, Nos Construimos y está enfocada para poblaciones jóvenes, específicamente secundaria y preparatoria, para que con la excusa de hablar del embarazo adolescente podamos tocar muchísimos temas con esta población, entre ellos temas de género, de violencia, sobre todo de construcción y cuestionamiento de los roles y estereotipos que ya en esa edad empiezan a reproducir. Siguiente, por favor. ¿Por qué abordamos el trabajo con estas poblaciones desde la perspectiva de género y enfoque de masculinidades? Pues básicamente porque GENDES, como bien lo decía José Luis, lleva 15 años trabajando este tema y es una de las organizaciones pioneras en México y en Hispanoamérica. Nosotros trabajamos a través de cuatro ejes de acción, que son espacios de reflexión, intervención directa con cualquier tipo de institución, investigación y generación de conocimiento y, por último, incidencia para que actores públicos y políticos integren este tipo de perspectivas. Esta herramienta que les voy a presentar hoy no es la primera, es herencia ya de varios estudios y guías metodológicas que se han trabajado para poblaciones jóvenes, que pueden ver en su pantalla. Siguiente, por favor. Lo interesante de esta guía es que intenta platicar con estas poblaciones jóvenes de temas muy cotidianos, muy al alcance de su vida real, desde una perspectiva de género con énfasis en las masculinidades. Es lo que buscamos, integrar a los varones de este subgrupo poblacional para que desde ellos mismos empiecen a cuestionar esta dimensión relacional de género, porque desde GENDES sabemos muy bien que tenemos que seguir empoderando y garantizando los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Pero también sabemos que la violencia y la discriminación viene de manera desproporcionada de un sector de la población y con este sector de la población también tenemos que hablar y cuestionar los mandatos desde los cuales ejercen cualquier tipo de violencia, llámese los hombres. Entonces, esta guía y básicamente todo nuestro trabajo está orientado hacia la igualdad. Trabajamos temas de sexualidad y reproducción desde el análisis de género y las masculinidades. Esto quiere decir que estamos hablando de algo muy concreto con ellas y ellos, que es el embarazo adolescente, las relaciones erótico-afectivas en las poblaciones jóvenes, pero cuestionando todos los discursos que subyacen la manera en que nos relacionamos. Entonces, llámense la dimensión sexista, llámense la dimensión adultocéntrica en la que muy pocas veces se les confiere la competencia de ser quienes pueden ejecutar sus propios derechos a pesar de su corta edad, entre comillas. Siguiente, por favor. Entonces, esto está básicamente hecho, como les comentaba, para poblaciones de secundaria y bachillerato, pero también están enfocados para quienes trabajan con estas poblaciones, ya sean en un marco formal o informal de educación. Pero lo que buscamos es que estas personas jóvenes se conviertan en promotores y promotoras de relaciones erótico-afectivas más sanas y de prevención del embarazo adolescente, pero también que forman parte del cruce de la población que cuestione estos mandatos de género, de clase etaria y también hay otras dimensiones raciales, porque la manera que se abordan estas temáticas pueden determinar mucho los impactos que tengamos en las poblaciones, si es que estas dimensiones únicas no se toman en cuenta. Siguiente, por favor. Lo importante aquí es que se aborda el elemento adultocéntrico en el que estas poblaciones se consideran agentes activos de su propio aprendizaje y del ejercicio de sus propios derechos. También son agentes activos que forman parte de esta sociedad que es necesario que cuestione los mandatos que determinan la manera en que nos relacionamos entre sexos y géneros, pero entre grupos de diferentes edades, entre grupos urbanos rurales, etc. Entonces, claramente tiene una dimensión flexible y adaptable para cualquier población, para cualquier ámbito educativo. Siguiente, por favor. Algo que también reconocemos mucho es la dimensión androcéntrica y adultocéntrica de la sociedad mexicana. Pues en este sentido, para nosotros la riqueza de este abordaje es que si logramos desmantelar todas estas construcciones socioculturales alrededor del sexo, del género, de las identidades sexogenéricas, lograremos no solo abordar, erradicar y desmantelar la violencia de género, sino empezar a trastocar ya los elementos que nutren la violencia estructural. Porque reconocemos que dentro de la reproducción y ejercicio de violencia estructural y generalizada hay componentes de masculinidad tradicional o hegemónica, que desde GEMES es lo que conocemos como aquellos patrones de actitudes y comportamientos que reproducimos los hombres o la población en general que afectan, que violentan, que agreden los derechos propios y ajenos. En este sentido, lo que más nos enfocamos es hacia los perpetradores o futuros perpetradores potenciales de violencia de género, es decir, con los varones de estos subgrupos poblacionales y explorar las diversas formas que existen de ser hombres y las diversas formas que existen de relacionarse yo como hombre con mi propio cuerpo, yo como hombre con mis demás colegas hombres y sobre todo yo como hombre con todas aquellas personas que tengan una identidad diferente y compleja. Entonces, a partir de ello abordamos temas de respeto, igualdad, autocuidado, buen trato, pero sobre todo las dimensiones de autocuidado y corresponsabilidad. reconocer que si aprendo a cuidarme a mí mismo como hombre, sabré mucho mejor cómo relacionarme sin violencia y con buen trato con las demás personas y la dimensión de corresponsabilidad para empezar a romper con el esquema desbalanceado de enfocar todas las cuestiones de maternidad a las mujeres. Entonces, hacer responsables a los hombres de su ejercicio de la sexualidad hace o nos ayuda a contribuir a quitar de los hombros de las mujeres el peso de ser las únicas que pueden abordar este tema de la sexualidad y la maternidad porque son finalmente quienes embarazan. Entonces, es un poco como una excusa hablar del embarazo adolescente con estos jóvenes, que claramente es una gran problemática, pero es una excusa para poder abordar muchísimos otros temas que ayudan de una manera consciente o inconsciente a desmantelar todas estas patrones nocivos de relación, sobre todo de construcción de identidad binaria. Siguiente, por favor. Y bueno, como pueden ver, en la guía metodológica abordamos cinco temas diferentes, sexualidad y género, masculinidad y violencia, salud sexual y reproductiva, autocuidado, buen trato y responsabilidad masculina, toma de decisiones y proyectos de vida. Hay algunos que son más concretos y aterrizados y otros que se prestan más para la reflexión y el cuestionamiento. Sin embargo, todos estos están atravesados con el objetivo de lograr construir una sociedad mucho más pacífica en la manera en que construye sus identidades y que estas identidades se relacionan entre sí, ya sea a través de temas concretos como salud sexual y reproductiva o proyecto de vida y otros temas muchísimo más abstractos como los homosexualidad, género o masculinidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene un poco la estructura en que están formadas cada una de las sesiones en esta guía metodológica, pero si me permiten ya las siguientes diapositivas, si las quieren pasar rápido, son unas fotos de cuando las presentamos y podrán ver. Hay nuestra primera generación de promotores en un colegio de bachilleros al sur de la Ciudad de México y lo que encontramos es que al empoderar a estas poblaciones jóvenes también se trastocan mucho las comunidades a través de sus propias familias. Nos encontramos con los casos en que estas juventudes al regresar a sus hogares y generar estas discusiones lograban en mayor o en menor medida insertar cierta reflexión dentro de su contexto familiar. Y de manera indirecta, eso logra un impacto en la comunidad. Entonces, para nosotros, a partir de ello y de otros esfuerzos que se han realizado desde el 2012 con estas poblaciones, hemos inclusive generado propuestas de política pública en la que se integren estos estudios de género, de sexualidad e identidades complejas pues tanto en el material pedagógico que es de libre acceso para toda la población estudiantil de México pero también en la formación continua de todo el grupo pedagógico encargado de formar a las juventudes, así como integrar estos elementos de perspectiva de género con enfoque de masculinidades en los materiales pedagógicos que sirven para la formación continua de los educandos y finalmente también establecer e instalar mecanismos que ayuden contra la discriminación o contra la violencia de género en los esquemas en las instituciones educativas públicas de México y por supuesto también privadas. Entonces, es todo un caminito a partir de la perspectiva de género con enfoque de masculinidades que de acuerdo a nuestros hallazgos y otras investigaciones en otros países nos ayudan a entender que es ayudar a tumbar una de las tres patas que sostienen todas estas desigualdades y discriminaciones que ya también presentaba Mónica que también tiene que ver con el sistema educativo y con muchos otros elementos que nutren las desigualdades y las discriminaciones Entonces, este es un buen ejemplo de cómo trabajar desde la perspectiva de género con enfoque de masculinidades con las poblaciones jóvenes podemos ayudar a contribuir no solo a erradicar las violencias de género sino empezar a desdibujar los elementos que contribuyen a la violencia generalizada en este país porque como bien sabemos todo está interconectado y claramente el heteropatriarcado encontró en el neoliberalismo el mejor maridaje Entonces, en ello tenemos que empezar a trabajar una manera de desmantelar estos cánones y patrones sociales que generan estas relaciones de poder desiguales Entonces, esta guía, como todas las anteriores están de forma gratuita en nuestro sitio web www.gendes.frg.mx porque nuestro objetivo es que se difundan y que muchas más personas las puedan utilizar y llevar estas reflexiones a espacios de juventudes para empezar ya a trastocar las siguientes generaciones Y por mi parte es todo Muchas gracias Gracias, Jais Yo me quedaría, digamos, pues los aspectos fundamentales de la guía pero todo este entramado que fuiste construyendo a través de cómo llevar a las poblaciones jóvenes a entender otra manera de relacionarse a otra manera de empoderarse y también, pues, a trabajar con el mandato de masculinidad que hemos recibido desde un modelo andocentrista y desde el heteropatriarcado Dijiste que esto encontró en el neoliberalismo un caldo de cultivo muy importante que ha generado violencias estructurales pues tremendas en nuestro contexto y en nuestra sociedad y me parece que eso es lo que hay que desbaratar Yo creo que tenemos una manera o hemos sido educados para relacionarnos a través de las violencias la violencia de género de manera importantísima y que la sociedad contribuya a construir los ejes en donde están edificadas esas formas violentas de relacionarnos es un gran reto lo vemos con el racismo lo vemos con el clasismo y la vemos con esa transversalización de violencias que tienen en los paradigmas estos cognitivos y también de reproducción de roles pues un asunto muy fuerte ese trabajo es el que estás haciendo tú y mi gente y es muy importante que nos lo hayas compartido esta tarde mil gracias mil gracias de ahí le voy a dar la palabra ahora a Juan José Tamayo que nos acompaña y que tiene esta perspectiva de religión género y violencia Juan José es teólogo doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid dirige la cátedra de teología y ciencias de las religiones Ignacio Yacuría nada más y nada menos en la Universidad de Carlos III de Madrid una gran universidad especializada en derechos humanos y es profesor invitado en muchas universidades nacionales e internacionales asimismo es secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII una asociación teológica de la mayor importancia y que me permito decir esto ya es un comentario personal pues que ha tratado de a lo largo de muchos años de mantener el ayornamiento del Vaticano II del concilio y que le hace honor pues al nombre que lleva de la renovación de Juan XXIII en tiempos pues muy adversos de pontificados conservadores y en tiempos de regresión de la iglesia entonces pues ese trabajo teológico no ha sido sencillo yo he leído mucho a Juan José en el país en libros y todo y él ha digamos pues hecho él ha navegado contra corriente en un mar institucional rígido para hacer una propuesta y una oferta teológica verdaderamente liberadora muchas gracias por estar y escucharte esta tarde Juan José que prender el micrófono por favor no te escuches no me escuchan ahí estás ya estás ya estás ahora sí ya puedo hablar ya puedes hablar ya te escuchamos perfectamente buenas tardes tengan todas y todos es un placer para mí y un privilegio compartir con ustedes esta tarde este tema tan interesante estoy recién llegado al debate porque la invitación me llegó ayer de Karen a las ocho a las nueve de la noche de España dos de la tarde de México pero la verdad es que me encuentro muy a gusto muy cómodo desde el momento en que respondí afirmativamente y pues he escuchado con muchísimo interés tanto las presentaciones que ha hecho el profesor José Luis Caballero como las intervenciones de Jair y de Mónica y creo que nos encontramos pues muy en sintonía hoy además aquí en España y para todo el mundo creo es un día especial porque 30 años después del asesinato de los seis jesuitas del Salvador y de dos mujeres una de ellas trabajadora doméstica y su hija de 15 años se está celebrando el juicio contra esos asesinatos y quiero de manera muy especial recordar en este juicio en el que estoy participando a las dos mujeres que fueron asesinadas Julia Elba la trabajadora doméstica y su hija Celina de 15 años creo que es un ejemplo una verificación de cómo las mujeres también son objeto de violencia en este comportamiento militar que no respeta la vida y muy especialmente no respeta la vida de las mujeres yo les voy a hablar bueno quería decirle a José Luis que una de las características de mi identidad teológica es que soy un teólogo feminista y que elaboro una teología desde la perspectiva de género a partir de ya avanzados los 50 en una conversión claramente que me caí de ese caballo como Pablo de Tarso a la entrada de Damasco pues yo me caí del caballo del patriarcado a la entrada en el trabajo con colectivos colegas mujeres feministas y también filósofas de una parte teólogas y lo mismo los movimientos feministas de carácter activista y yo les voy a hablar de la desigualdad y la injusticia de género en las religiones desde la infancia voy a hacer tres o cuatro afirmaciones la primera las religiones nunca se han llevado bien con las mujeres o dicho de forma más radical las mujeres las religiones siempre se han llevado mal con las mujeres ¿por qué? porque no la reconocen como sujetos religiosos se las considera menores de edad tampoco como sujetos morales requieren a los a los varones para que les guíen por la senda del bien porque ellas enseguida se van a desviar por la senda del mal y no se la reconoce tampoco y hay que decirlo como sujetos pensantes como figuras o como personas que piensan autónomamente y que también piensan su propia experiencia religiosa son excluidas de los puestos de responsabilidad donde se toman las decisiones más importantes son excluidas de los cargos directivos del acceso directo a lo sagrado se les niega sus derechos sexuales y reproductivos y en el campo específico de la religión pues no se le reconoce como mediadoras de lo divino precisamente su género el género femenino las excluye de toda representación de la divinidad y muy especialmente en las religiones monoteístas donde no existe más que un solo y único dios verdadero que es universal para creyentes y no creyentes y generalmente representado como representado como varón esta sería por tanto la primera afirmación las mujeres no se han comportado bien las religiones no se han comportado bien con las mujeres y estas han sido maltratadas a pesar de que son las más fieles seguidoras de las normas religiosas la segunda afirmación es que las religiones actualmente constituyen el último de los bastiones en defensa del patriarcado uno de los últimos bastiones porque hay otras instituciones de carácter político de carácter internacional como por ejemplo las instituciones de la ONU de la UNESCO de otras organizaciones que defienden la igualdad y en ese sentido pues las religiones son el bastión casi excepcional que defiende y justifica la desigualdad y la injusticia de género pero es que además es un bastión muy eficaz piensen por ejemplo los medios tan importantes y tan numerosos que tienen las religiones para expandir la desigualdad de género pero al mismo tiempo son no solamente uno de los últimos y uno de los más eficaces sino también uno de los más influyentes instrumentos para difundir la educación en la injusticia y la desigualdad de género fíjense ustedes que más de dos terceras partes de la humanidad está vinculada de una u otra forma a sistemas de creencias y claro esos sistemas de creencias por lo general lo que hacen es transmitir unas creencias unas doctrinas que son claramente sexistas homófobas patriarcales androcéntricas y todos los adjetivos que ustedes quieran poner pero es que además en este caso se trata de una influencia de una eficacia en las conciencias y de manera muy especial dentro de las conciencias de los niños y de las niñas de las y los adolescentes desde su más tierna infante y claro esas edades son aquellas en las que se fijan de una manera más radical los símbolos las imágenes que en su mayoría dentro de las religiones son claramente patriarcales la tercera afirmación es que el patriarcado religioso sin duda ninguna es el patriarcado más sólido y más difícil de desmontar ¿por qué? porque está basado en una determinada masculinidad el patriarcado político el cultural el familiar el laboral está basado en la masculinidad hegemónica pero es que el patriarcado religioso está basado en la masculinidad divina y eso sí que es difícil de desmontar en el imaginario social por tanto habría como una especie de tres pasos los dioses varones convierten a los hombres a los varones en masculinidades sagradas y la alianza entre los dioses varones y las masculinidades sagradas desembocan en inferioridad de las mujeres y yo creo que quien mejor expresó de una manera aforística podríamos decir esta idea de dioses varones masculinidades sagradas inferioridad de las mujeres fue esta gran filósofa en un primer momento teóloga cristiana Mary Daly la norteamericana Mary Daly que dijo aquello de si Dios es varón el varón es Dios por tanto esa masculinidad sagrada que se basa en la divinidad pues no se puede tan fácilmente desmontar la cuarta afirmación es el papel fundamental que las religiones tienen en la educación en la formación de las conciencias y sobre todo en la época de la infancia ¿no? porque ¿cómo educan las religiones? desde incluso yo creo que el kindergarten desde el jardín de infancia pues hasta el bachillerato hasta los 16 18 años educan en la heteronormatividad que no reconocen relaciones afectivos sexuales más que heterosexuales en la binariedad sexual no hay más que hombres y mujeres es decir una identidad sexual binaria que recuerdo que se puso de manifiesto aquí en España en una gran campaña que hizo una organización católica de la extrema derecha que se llama Hace Oír que hizo un recorrido con un autobús si bien el ayuntamiento de Madrid lo frenó muy pronto en el que aparecía la leyenda los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te confundan clarísimamente esa binariedad sexual que por supuesto fue apoyada por numerosas instituciones religiosas y un importante sector de la jerarquía católica claro Juan José si puedes ir cerrando nada más por el tiempo que ya estamos encima claro pero como he sido el último invitado y no tenía muy claro el tiempo que ustedes me concedían pues acaso me he extendido más de la cuenta no 10 minutos en esta primera ronda la invitación me llegó ayer hace 23 horas exactamente y desconocía cuál era la configuración y la estructura en cualquier caso les pido disculpas y si quieren termino aquí no hay ningún problema lo que usted me diga si sigue gamas es para más o menos acotar un poquito y luego viene otra ronda también de 5 o 6 minutos termina por favor concluye lo que estabas diciendo y como digo la injusticia y la desigualdad de género se transmite en la educación de varias formas una la educación segregada es decir que colegios para niños colegios para niñas otra tareas diferenciadas entre los niños y las niñas al mismo tiempo también el establecimiento de los roles y de los espacios para unos y otros unos otros unos y otros o unas y otras ¿no? y al final pues creo que eso desemboca en una imagen de mujeres desde la infancia que tienen como un objetivo fundamental que es la maternidad con esa idea de asignarle a la madre la función de los cuidados de forma que si no cuidan son malas madres pero nunca se dice si no cuidan los hombres que son malos padres ¿no? y en ese sentido pues la culpabilización por tanto concluyo desde el mismo proceso educativo de la infancia hasta la época de la adultez de las niñas de los adolescentes de las jóvenes y de las mujeres se ha generado una culpabilización precisamente porque ha desembocado en esa desigualdad y una de las responsables más importantes de ese proceso de culpabilización son las religiones muchas gracias muchísimas gracias verdad muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido de escucharte en estos cuatro grandes ejes que no voy a repetir pero estuvieron clarísimos de cómo el patriarcado pues se ha llevado también con con las religiones y cómo ha incidido digamos en el discurso religioso hasta hasta hacer esta masculinización de lo divino que dices tú has sido tan ruda más que en cualquier disciplina y ya pensaba yo oyendo a Yair y empezando a oírte a ti que el derecho también vaya es una herramienta del patriarcado enorme ¿no? un derecho que hemos aprendido introyectado y enseñado androcéntrico y masculinizado el tema de niñas y niños y el tema de las familias pues en el derecho vaya que ha estado muy enfocado hacia el varón y a los roles de género tradicionales muchas gracias en esta primera intervención profesor Juan José Tamayo sigue Marta Ferreira ella es la directora general de autonomía y empoderamiento para la igualdad sustantiva en el instituto nacional de las mujeres licenciada en historia y maestra en estudios políticos y sociales ha trabajado en temas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres género y políticas públicas fue su directora de la revista debate feminista una gran 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 revista en este país desde hace muchos 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 años con bueno con artículos de primera debate feminista ha ayudado mucho al desarrollo del movimiento de los movimientos feministas y el género en este país e integrante de su consejo editorial secretaria de equidad de género del programa universitario estudios de género el PUEJ de la universidad nacional autónoma de méxico y pues aquí está marta ferreira y tú muchas gracias muchas gracias José Luis muchas gracias Ricardo por la invitación es un honor para mí compartir aquí esta plática con gente que admiro y que respeto mucho Juan José quiero decirte que tú yo me habría quedado escuchándote toda la tarde así que muchas gracias también porque bueno lamentablemente la iglesia no es la única institución patriarcal que tenemos y que alimenta y realimenta y reconfigura la desigualdad de género las universidades y lo decía José Luis en cuanto al derecho el derecho a la universidad son partes derivadas también de la iglesia y la familia y la escuela etcétera entonces bueno yo soy la aquí la creo que no sé si hay alguien también de Sipina estoy en la función pública o sea mi responsabilidad tiene que ver con la implementación de políticas públicas entonces voy a pasar a hacer algún repaso sobre el tema fundamentalmente de niños niñas y adolescentes y particularmente el tema del embarazo adolescente y el embarazo infantil en el país en México por favor la presentación la siguiente por favor bueno aquí tenemos algunos datos que que bueno me alegra que no haya pensé que a lo mejor ya alguien habría iba a hablar de esto sí voy a poner el tiempo José Luis para no pasarme porque veo que es muy corto y yo creo quizás mi ponencia es un poquito larga lo que quiero decir es que en ese país viven 22 millones de más de 22 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de las cuales 11 millones son varones y 10.9 son mujeres entre ellos por supuesto como ustedes pueden imaginar y como todos y todas en este país pues viven problemáticas múltiples de violencia bajo aprovechamiento escolar inesistencia no pueden asistir a la escuela por razones económicas en general y a veces por razones económicas y de género como sucede en muchísima población rural e indígena en el país y esta cifra sí es muy muy alarmante me imagino que todos aquí lo conocen Mónica presentó hace un ratito unos datos también son muy alarmantes pero tenemos de este total 21 millones viven en pobreza o sea 21 millones de esos de los niños de esos niños de los niños viven en pobreza 4 millones no asisten a la escuela cada día mueren 3 de ellos víctimas de violencia una de cada 5 personas desaparecidas pertenece a este sector de población y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por razones causadas de manera intencional siguiente por favor esto voy a pasar porque de esto ya hablaron un poco en el tema de derecho de participación quisiera hablar de lo siguiente por favor la siguiente diapositiva esto me parece muy interesante es una unos resultados relevantes de un ejercicio de encuesta que participaron 5.6 millones de niños niñas y adolescentes de 3 rangos de edad de 6 años hasta 17 el 40% de estos niños y niñas y adolescentes dijeron que enfrentan violencia en su hogar golpes groserías y otros mecanismos para hacerlas sentir mal el 17.7 de las niñas y niños entrevistados entre 14 y 17 refirió a algún tipo de violencia sexual y sobre los roles y estereotipos los resultados muestran que una proporción mayoritaria de adolescentes percibe que solo en los hombres se ve aceptable salir de noche dormir fuera de casa un 34% y salir a la calle sin autorización de un adulto una minoría que no rebasa el 4% en cada una de ellas de las tres conductas consideradas percibe que es aceptable que las mujeres las realicen aquí les quiero contar porque como no tenemos mucho tiempo quiero ir a la parte de la política pública que es como bien decía Mónica una responsabilidad del Estado yo creo que en este sentido todos tenemos todas y todos tenemos algo que hacer desde diferentes frentes por supuesto desde la sociedad civil desde la la religión desde la iglesia desde las escuelas pero también pero la política pública es una herramienta importantísima para la transformación en este sentido desde 2015 en México existe lo que llamamos la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente que es ENAPEA y esta es una en potencia es una gran ruta para la igualdad en la niñez para llegar a la igualdad en la niñez y la adolescencia y promover su derecho a la participación siguiente por favor el objetivo de esta estrategia nacional es reducir el embarazo adolescente a través del absoluto respeto de los derechos humanos pero fundamentalmente dos objetivos disminuir a cero los nacimientos de niñas de 10 a 14 años o sea erradicar los embarazos infantiles que en los últimos años van en ascenso y reducir en 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030 siguiente por favor de acuerdo a la última encuesta nacional de dinámica demográfica la ENADIT de 2018 la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años es de 70.6 lo que revela que por cada mil adolescentes en el país se dan 70.6 nacimientos lo anterior equivale o sea estamos en un índice altísimo que nos coloca en los niveles más altos de los países de la OCD de acuerdo a los resultados de la encuesta el 60% de las adolescentes utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual cosa que es bastante positivo dentro de mi dentro de la del desastre de la situación siguiente por favor el 36% de las adolescentes que no utilizó ningún método anticonceptivo lo hizo porque no planeaba tener relaciones sexuales en 2006 se estima que ocurrieron 11 mil esto es un dato que ocurrieron 11 mil 808 nacimientos de niñas de 10 a 14 años lo que implica 32 nacimientos diarios este dato es un dato global es un dato mundial de acuerdo con estimaciones del consejo nacional de población a nivel nacional se estima que la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes de 10 a 14 años es de 2.28 esto es de cada mil niñas aproximadamente 2.28 fueron madres en 2018 siguiente por favor el embarazo adolescente presenta un problema público representa un problema público que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes esto para nosotros es un tema fundamental porque lo decía me parece que lo decía Gendes en su última diapositiva cuando hablaba de proyecto de vida para nosotras en mujeres es una prioridad fundamental recuperar y trabajar sobre el derecho de las niñas en este país y las adolescentes a tener un proyecto de futuro está comprobado por evidencia y por muchísimos estudios que se hacen que mientras más estudian las niñas mientras más educación mientras más años de educación tienen menos embarazos adolescentes hay lo que quiere decir que si podemos alargar el tiempo de estudio y posponer lo más posible el tiempo de maternidad de estas niñas las posibilidades de que esas niñas y adolescentes construyan un futuro y construyan una una un ideal de proyecto tengan un proyecto de vida es enorme pueden quitar por favor la presentación gracias lo que quiero decir es me quedan dos minutos quiero decir que nos que nosotras o sea a través de toda la experiencia internacional que existe en materia de educación sexual integral para las para todo el recorrido escolar y la relación que eso tiene con la reducción del embarazo adolescente tenemos todas las esperanzas de que esto promueva y permita un desarrollo más pleno de los proyectos y de las vidas de niñas y adolescentes eso tiene que ver con el país que queremos con el país el futuro del país que queremos construir y pensamos que es una herramienta de política pública que necesita ajustes la NAPA es una estrategia que necesita una estrategia más firme y más clara en todos los estados pero que nosotros relacionamos muy de cerca muy cercanamente con la educación integral de la sexualidad entonces este tema también se cruza o como no Juan José con la iglesia con las resistencias de muchos de los estados de la república y con eso que se ha llamado ahora que se llama PIN parental que es el supuesto derecho de los padres o el argumento es el derecho de los padres y de las madres a decidir quiénes toman y quiénes no toman esta educación integral de la sexualidad entonces creo que este es un tema que nos une a todos aquí o sea que permite que hagamos como un camino entre todos los ponentes que he estado escuchando y me alegra haber estado al final para poder pues resumir de alguna manera cómo todas las formas de discriminación la desigualdad de lo que hablaba Mónica lo que hablaba Gendes perdón me olvidé tu nombre Yair lo que hablaba Yair sobre el tema de la implicación de los varones y de la transformación de los estereotipos y toda la parte de la carga de la reproducción del patriarcado que está tan enraizado en la iglesia creo que son obstáculos que nos están llevando a que esta posibilidad de educación de niñas niñas y adolescentes en la escuela de la sexualidad que está comprobado comprobado que baja que baja y reduce el número de embarazos adolescentes que se lleve a cabo o sea tenemos que creo que unir fuerzas de todas partes no solamente de la institución pública para dar esa batalla en común por el futuro y los proyectos y adolescentes muchas gracias gracias muchas gracias Marta por tu intervención y esta digamos brillante exposición sobre qué está haciendo el INMujeres para prevenir el embarazo adolescente y la apuesta por un desarrollo educativo y un modelo educativo mucho más incluyente de largo plazo de largo alcance y de oportunidades para que las niñas y adolescentes pospongan el embarazo el mayor tiempo posible creo que esta esta visión que complementa muy bien a las tres anteriores nos va a permitir hacer una ronda segunda por el tiempo pensamos que más conclusiva y yo les invitaría a poner en la mesa una reflexión sobre el reto que ustedes advierten en la sociedad contemporánea mexicana internacional o en España a nivel de la iglesia el reto más importante que tenemos frente a esta educación de género Marta hablaba del tema del PIN parental es un tema que está saliendo en las preguntas y lo quieren abordar de una vez o nos esperamos al momento de las preguntas pero en México ha sido un tema muy relevante porque ha habido estados de la república pues empeñados en pues detener literalmente los avances que hemos hecho en materia de género a través de este desarrollo normativo entonces para la idea conclusiva en unos tres cuatro minutos cinco voy a dar la palabra a Mónica vamos en el mismo orden en el que tuvimos las intervenciones gracias José Luis a mí me gustaría hacer un un énfasis final en la última parte que les estaba platicando respecto de los cuidados coincido plenamente con todo lo que Juan José y el resto de los ponentes han expresado y me parece que estas construcciones de género se tejen desde muy temprano y especialmente en materia de cuidados hoy en México y en el mundo estamos en una en un punto de inflexión con la pandemia y podemos decir que prácticamente estas tareas de cuidados que en más del 70% las realizan las mujeres al interior de los hogares prácticamente se ha duplicado entonces estamos este estamos todos en una en una situación en la que cuidar nos revela en este momento muy claramente la la importancia de las tareas no remuneradas en especial de las mujeres pero lo que quiero decir es que definitivamente cuidados significa no solamente el cuidado infantil de los niños pequeñitos cuidados significa que tenemos niñas que no van a sufrir de un embarazo temprano no no es solamente el cuidado adentro de los hogares es el cuidado que como sociedad nos corresponde cuidado es también que como sociedad apuntemos hacia la construcción de políticas de estado que efectivamente nos permitan atajar esas cosas no este tal vez tener una estrategia para que los gobiernos y las instituciones miren más hacia los cuidados es importantísimo pero esa estrategia no va a consolidarse como sociedad desde los distintos actores este no no logramos apuntarla apuntalarla eso eso es una cosa que debemos de tomar en cuenta y definitivamente la la reducción de las violencias en los espacios privados en los espacios públicos y la construcción de la paz pasa por una política amplia de cuidados o sea no hay bienestar no hay reducción de la violencia y construcción de la paz si no hay cuidados con eso con eso me gustaría dejarlo muy claro Mónica y muchas gracias si quisieras en esta ronda conclusiva con eso vamos a ir terminando donde te podrían conseguir las personas en qué dirección de correo o algún dato que nos quieras proporcionar para que pudieran seguir la conversación sí claro bueno lo dejamos ahí en la presentación pero mi correo es meorosco arroba genders con r no me confundan con gendes ahí se le llega gendes que me lo pase punto mx meorosco arroba genders punto mx y bueno la página es igual genders punto mx muchísimas gracias le damos la palabra también por cuatro cinco minutos conclusivos a Yair y le pido igual que Mónica al final sus datos de contacto tenemos las preguntas pues muchas están girando en torno al pin parental si alguien de ustedes quisiera también abundar en eso pues estaría muy bien como ustedes gusten buenísimo muchas gracias José Luis y quiero agradecer aplaudir a Mónica porque desde genders sin r también abogamos mucho por el cuidado y el autocuidado desde el autocuidado hablárselos a los hombres directamente para desasolvar la carga social que tenemos hacia las mujeres pero también desde la andamiaje institucional que es necesario desde política de estado para que se faciliten las condiciones para que las personas que tienen que cuidar de alguien más sobre todo las mujeres que cuidan de niños niñas adolescentes personas enfermas temporales personas que viven con alguna discapacidad o alguna enfermedad degenerativa ¿no? ¿quiénes son las que se encargan de ello? pues las que se quedan en el espacio privado por eso para nosotros en GENDES tanto el autocuidado hablado hacia los hombres como el cuidado institucional es de suma importancia para abordar la violencia de este género la violencia generalizada y contribuir a la construcción de la paz por otro lado ¿qué retos identificamos en esta lucha por la igualdad sustantiva y la reivindicación de todo tipo de violencia? claramente los sectores más conservadores de la sociedad local, nacional e internacional porque además hay que reconocer que las sociedades conservadoras internacionales han logrado una cohesión mucho más práctica y estratégica que la sociedad civil internacional por ese lado nos están ganando muchísimo y de ahí parte también del fin parental que es una herencia que surgió primeramente en la península ibérica y claramente si allá pega aquí también puede pegar entonces son sectores de la población que desconocen a qué nos referimos con educación sexual que desconocen y que han tergiversado muchísimo hasta llamarlo teoría de género entonces claramente ya lo que hemos identificado es que es muy necesario atajar estas faltas de informaciones con las nuevas generaciones pero estas mismas generaciones jóvenes conviven con estas otras generaciones entonces necesitamos un enfoque intergeneracional de abordaje de perspectiva de género y enfoque de masculinidades porque ahí se esconden muchas de las violencias que normalizamos socialmente otro reto que hemos identificado es que estos temas están generizados como lo mencionaba Mónica al principio aplaudimos la paridad de género en estos paneles porque difícilmente es algo que sucede muy a menudo todavía nos salta al ojo cuando encontramos temas de género en los que solo hay mujeres porque los hombres creemos que no nos compete que no es lo nuestro que solo es cuestión de los cuerpos femeninos cuando realmente no es el caso todas las generaciones sociales se construyen sobre estos tabiques de mandatos de género de sexo etcétera otro y bueno básicamente esos son los retos que identificamos la generización de los temas la falta de abordaje generacional y el avance de la sociedad conservadora que está teniendo muchísimos más éxitos porque claramente es mucho más fácil mantener este estado que navegar hacia un cambio que no siempre nos ponemos de acuerdo la sociedad civil como se ve ese nuevo México pacífico e igualitario entonces nosotros desde GENDE siempre estamos abiertos para meternos la cuchara de masculinidades en todos los temas porque la integración de los hombres en todos los espacios en la temática en la generación de los proyectos es muy importante para desmantelar todo lo que las masculinidades nos enseñan que debemos ser como hombres y en lo cual se surgen muchas consecuencias de estas discriminaciones y igualdades que además son interseccionales tienen que ver con la edad tienen que ver con la situación económica del contexto urbano-rural etc etc entonces con mucho gusto estamos a la disposición de cualquier persona que pueda entrar en mi sistema en nuestro sitio web www.gendes.org.mx a mi correo que es Yair sin H porque me encantó arroba gendes.org.mx o en nuestras redes sociales Gendes AC en todas las redes sociales Instagram Twitter Facebook porque también somos mileniales entonces reitero un agradecimiento a Cipina a José Luis por tu muy buena conducción y a mis colegas panelistas por el largo trabajo que se hace desde distintos frentes que me pareció interesantísimo escucharles muchas gracias muchas gracias a ti por seguir la conversación con este dato que es muy importante yo lo que me estoy dando cuenta pues es que es una conversación que tiene que continuar y seguirse construyendo y que sea una conversación de largo adiento porque solamente así vamos a poder cambiar pues este modelo de país o de sociedad en general en el que nos encontramos profesor Tamayo Juan José una última reflexión como reto que puedes advertir para nuestras sociedades contemporáneas ante los temas de género niñas niños educación religión todo lo que tú ya has abordado sí no sé si me he perdido ¿me escuchan? sí perfectamente te escuchas muy bien dos reflexiones muy breves la primera relacionada con el patriarcado religioso a mí me parece que bueno desde Simón de Beauvoir sabemos que no se nace mujer por tanto lo masculino y lo femenino son construcciones sociales pero sin embargo en el ámbito religioso se han convertido en algo naturalizado esencializado y en las religiones divinizado y creo que ahí está el problema de fondo cuando algo se diviniza se considera palabra de Dios voluntad divina e inmutable pues ya estamos bloqueados y encerrados en un patriarcado que no se puede superar alternativa pues lo primero elaborar una teoría crítica de las religiones desde la perspectiva de género lo segundo cambiar las imágenes de Dios decía Sánchez Ferlosi un gran escritor español mientras no cambien los dioses no cambiará nada mientras sigamos en el imaginario social o en la educación transmitiendo esas imágenes patriarcales de Dios pues ciertamente lo que haremos será comentar en las religiones ese patriarcado tercero recuperar a las mujeres empoderadas de la historia de las religiones o sea no hablar solo de papas ni de obispos ni sacerdotes sino que hay que hablar también de una serie de mujeres que jugaron roles fundamentales en el ámbito de la promoción de la búsqueda de la libertad en la lucha por la liberación etcétera etcétera y segundo punto me interesa mucho y me alegra que haya salido el tema del pin parental porque en España es una batalla que a punto han estado de ganar los sectores de la extrema derecha política con el apoyo de los integristas católicos y algunos también protestantes ¿qué diría del pin parental? pues cinco afirmaciones que no me van a llevar más de un minuto primero que empobrece la educación y es contrario a la educación integral segundo que es un claro atentado contra la libertad de cátedra y que infunde un miedo al profesorado porque claro el pin parental implica también que aquel profesor o profesora que no siga esas pautas y que educa sexualmente a los niños y a las niñas va a ser sancionado y va a ser expulsado si pertenece al cuerpo de la educación pública ¿no? y finalmente la concepción neoliberal y capitalista de los hijos como propiedad de los padres el presidente del Partido Popular Español Pablo Casado dijo mis hijos son mis hijos y eso es incontrovertible claro yo le respondí en un artículo con el gran escritor libanés que Khalil Gibran que dice tus hijos no son tus hijos esas son a mi modo de ver las grandes negativas consecuencias que tiene el pin parental que hay que frenarlo siempre desde un debate educado y respetuoso pero con una firme argumentación muchísimas gracias Juan José si alguien de nuestras casi 500 personas asistentes tiene interés en comunicarse contigo donde te podemos encontrar algún correo electrónico alguna página sí correo electrónico juanjotamayo arroba gmail.com y el whatsapp plus 34 656 68 64 00 mil gracias tengo también un blog que lo encuentras en amerindianlared.org perfecto muchísimas gracias gracias por esta esta conclusión tan importante Marta Ferreira terminamos contigo en la conclusión tus datos de contacto qué suerte hablar con este con este antecedente aquí muchas gracias Juanjo me ha encantado conocerte eres toda una celebridad en el feminismo todas sabemos de ti pero nunca nunca había compartido esto es un espacio con ti quiero decir una cosa que voy a retomar algo que dijo Juanjo José hace un momento pero yo lo voy a formular de otra manera para mí los niños niñas y adolescentes son en el mundo que conocemos un espacio que los adultos creen virgen y creen para colonizar o sea esto tiene que ver con el patriarcado tiene que ver con la relación del patriarcado con las mujeres con los niños con las niñas que es un espacio al cual van a ir a colonizar y por lo tanto van a esclavizar van a subyugar y no tiene ni derechos ni ningún tipo de autonomía como decía nos explicaba antes también Yair muy bien esa parte donde los niños y niñas tienen derechos tú también hablaste de eso José Luis entonces yo creo que esta parte hace que los padres y las madres piensen o crean como decía Juan José que pueden decidir sobre qué tipo de educación tienen es buena o no es buena para los hijos en materia de sexualidad por supuesto la mejor educación sexual para esos padres es ninguna educación sexual ¿no? entonces yo creo que este tema de fin parental es un tema muy grave que ha avanzado está avanzando en el país hay cuatro estados de la república yo tome nota aquí son Chihuahua Querétaro Nuevo León Veracruz que ya tienen iniciativas para legislar esto como reconociéndose como decía Juan José como una mis hijos son míos y yo decido es el mismo argumento que cuando tú ves un padre o una madre pegar a un niño en la calle o maltratarlo y te dicen esto es mío como si fuera un objeto algo que les pertenece por eso hablaba de un territorio a colonizar entonces yo creo que esto lo que nos lleva es a una política realmente tenemos que enfrentar un tiempo de despatriarcalización de despatriarcalización el Estado en todos sus sentidos de dar vuelta como un calcetín como se han hecho las políticas públicas de dar vuelta la educación de dar vuelta la religión también me sumo a lo que decía Juan José en ese sentido o sea yo creo que aquí tenemos un tipo de cambio que tenemos que asumir por el bien no solamente de los niños y niñas del presente sino de los de quienes serán los adultos y adultas del mañana y que van a construir y llevar este país hacia el mejor puerto posible eso es todo lo que tenía para decir muchas gracias José Luis muchas gracias no al contrario muchas gracias a ti pues a mí me resta agradecer yo agradezco en nombre personal y bueno de la audiencia casi 500 personas a Mónica a Marta a Jair a José por esta importante reflexión también les agradezco como un profesor de derecho que tiene a sus chicos y chicas de la Universidad Iberoamericana a muchos escuchando estos temas y es una es una gran satisfacción interior sentirme acompañado en esta también batalla que estamos haciendo día con día para decirles que el derecho no es un patrimonio de los hombres y que el derecho no es un patrimonio andocéntrico masculinizado que intrayectamos desde que estamos en la carrera por eso tantas chicas lo digo en la carrera de hecho han tenido que transitar sus estudios entre acoso y hostigamiento es tremendo y estamos intentando cambiar las cosas entonces muchas gracias a ustedes cuatro muchas gracias a nuestros 500 asistentes muchas gracias también a Vanessa Castañeda y Daniela Vita Hernández que son nuestras intérpretes en lenguas de señas mexicanas muchas gracias también yo en nombre personal y al CIPINA por estar haciendo estos foros e invitarme a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Asuntos Religiosos les invito también a todas y a todos al siguiente conversatorio es el jueves 11 de junio o sea ya estamos pasado mañana la misma hora 13 horas y el tema es el duelo como acompañar a las niñas niños y adolescentes en el tema del duelo gracias Ipina gracias Ricardo Bucio por estar haciendo esto por las niñas niños y adolescentes de México es un verdadero placer y un honor encontrarnos gracias 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 buenas noches ya en España buenas tardes muchas gracias buenas tardes nada más nada más Gracias.